Música Mucha sangre vuela ensuciando la pared Siendo sacrificio para el ser que va a salir Una vaca que alimenta a nuestra tierra es El alma que ronda protegiéndonos del mal Esa noche los muertitos vienen a comer El San Pedro que nos lleva hacia otro lugar Las almas de hígado ya no vienen a buscar Los gritos de gringos ya se pueden escuchar Los gritos de comer así sin como placer Muchas almas nuevas que en la tierra quedarán Muertitos vuelven a aparecer Los muertos Buscando gringos para llevar Para llevar Muertitos vuelven a aparecer Los muertos Buscando gringos para llevar Para llevar Música Mucha sangre vuela ensuciando la pared Siendo sacrificio para el ser que va a salir Una vaca que alimenta a nuestra tierra es El alma que ronda protegiéndonos del mal Esta noche los muertitos vienen a comer Y el San Pedro que nos lleva hacia otro lugar Las almas de hígado ya no vienen a buscar Los hijos de gringos ya se pueden escuchar Los viejos se pueden escuchar Los viejos se comen a sus hijos de gringos Muchas almas nuevas que en la tierra quedarán Muertitos vuelven a aparecer Los muertos Buscando gringos para llevar Para llevar Para llevar Muertitos vuelven a aparecer Los muertos Buscando gringos para llevar Para llevar Música Música Suelta y suelta y suelta Música Música Muertitos vuelven a aparecer Los muertos Buscando gringos para llevar Para llevar Música Música Muertitos vuelven a aparecer Los muertos Buscando gringos para llevar Para llevar Música 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 Que la tierra quedará Muertitos vuelven a aparecer Los muertos Buscando gringos para llevar Para llevar Muertitos vuelven a aparecer Los muertos Buscando gringos para llevar Para llevar Mucho sangre vuela ensuciando la pared Mucho santo sacrificio para el sol que va a salir Una vaca que alimenta nuestra tierra es El alma que ronda protegiéndonos del mal Esta noche los muertitos vienen a comer Y es a Pedro que nos lleva a ser reales Las almacenadas ya lo vienen a buscar Los hijos del tiempo ya se vuelven a escuchar Los viejos se comen a sus hijos Muchas almas nuevas que la tierra